Y como cada viernes les hemos presentado una nueva sección, me dedico a... Muchas veces no reparamos en oficios, profesiones, que están ahí, no las vemos, pero son muy importantes. Vamos a presentarles ahora a un grupo de trabajadores del INPE. Trabajan en lo más complicado, en las cárceles, resocializando, cuando se puede resocializar a un interno, a un delincuente. Pero ¿por qué y cómo se dedican a...? Vamos a verlos. Vigilando los intramuros del penal del Urigancho, encontramos al supervisor de seguridad, Marco Chávez. Uno de los 7.277 agentes del Instituto Nacional Penitenciario, encargados de custodiar la vida diaria aquí. El interno ha cambiado. A raíz del tiempo, el interno ya, como te repito, ha evolucionado, ya no es el disciplinado de antes. Si bien serán tan clasificados por peligrosidad o por tipo de delito, nosotros admiramos a todos por igual. Nuestra misión es reeducarlos. Incomprendida a veces, pero así es nuestra labor. Pabellones más allá, en el taller productivo, encontramos al ingeniero Pedro Cervantes, quien desde hace cuatro años, supervisa los productos que los internos, entre 25 y 30 años, fabrican para vender en convenio con algunas empresas. Y eso ya, jóvenes, ya están armando ya, muy bien. Bien hecho, bien hecho. Ya, muy bien, jóvenes. Muy bien, les felicito, jóvenes. La verdad, continúe. Tienen mucho para producir, para entregar, para estar todos felices, ¿ya? Yo ya participo del área de trabajo, en la que me encargo, pues, de gestionar la producción con empresas o con emprendedores y también hago el control de calidad y control laboral. ¿Ya aprendiste a hacer el ojo? Sí. Ah, ya, muy bien. ¿Un pedido especial? Sí. ¿Para quién? Para la calle. Ah, ya está el pedido, ¿no? Ah, mira, hay que hacer retoque especial en el ojo, ¿ya? Sí. Un ojo risueño tiene que ser, así como has visto el otro día, ¿ya? La asistente social María Rojas le ha dedicado casi toda su vida a acompañar socioemocionalmente a decenas internos y orientar a sus familias en los tres centros penitenciarios en los que se ha desempeñado. Cuenta que si bien pasa ocho horas al día en el penal de Lurigancho, le apasiona tanto su trabajo que a veces su jornada no termina cuando llega a casa. No, a raíz de la pandemia nosotros ya no hacemos visitas, pero hacemos las videollamadas. Haces una entrevista y te enganchas las 24 horas del día con la familia, ¿no? Entonces, por eso digo, es una pasión. Rojas es uno de los más de 1.800 profesionales que laboran en las áreas de tratamiento de los 68 centros penitenciarios que existen en el país, cuyo objetivo es la resocialización de los reclusos. En este camino, por ejemplo, tras meses de evaluación, Rojas le dio la oportunidad a un reo por homicidio de ser su asistente dentro del penal. Pasaron los años y veo que alguien me cierra el espacio, ¿no? Levanto y me abraza y mi hijita chiquita le dice, ¿quién eres tú? Y le dice, yo soy uno de los hijos de tu mamá. Me dice, madre, pero a la vez tengo mi lancha. Soy propietario de dos lanchas. Me he casado nuevamente, tengo un hijo. Mi hija está en la universidad y mi hijo también está en la universidad, ¿no? Para mí eso fue pues un plop, ¿no? Como decir, qué bueno, se le brindó una pequeña ventanita y él lo aprovechó. Rojas, Cervantes y Chávez son tres de los más de 11.000 trabajadores penitenciarios que existen en el Perú. Profesionales y técnicos que deben convivir horas con aquellos que infringieron la ley y aquí buscan rehabilitarse. Estar mental y físicamente preparados es un requisito indispensable. Esa tarea es difícil, pero aseguran que no imposible. Grandes experiencias. Ahora vamos a ver qué trae.